Pero vamos a ir un poco a qué percepción yo tengo. Porque además, la primera cuestión fue, todo el mundo sabe de esto, todo el mundo lo sabe, además, los que van allí están desensibilizados. Este ha sido un tema que, por ejemplo, cuando María Ángeles hace un momento hablaba del tema de salud y lo que le achaca y demás, es que durante muchísimos años, por ejemplo, la formación que se hacía en salud, y se ha dado mucha formación, era voluntaria. ¿Y quién va voluntariamente a los sitios? Quien ya tiene una motivación previa para hacer determinadas cosas. Entonces, esto lo hemos tenido durante bastantes años. La reforma de la que he formado parte ya no era tan voluntario, sino que de alguna forma implicaba una cierta obligatoriedad, y ahí nos empezábamos a encontrar cosas. Y esto es lo que un poco quiero ir comentando. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque ya lo han dicho esta mañana. Entonces, estos son datos de los asesinatos que ha habido a las mujeres víctimas, las víctimas mortales por violencia de género desde el año 99. Entonces, como vemos, y ya lo han estado comentando esta mañana, los datos son escalofriantes. Veis que es que esto no baja y además es que tenemos un repunte. Nos preocupa y sabéis que es una de las cosas que también se está diciendo mucho en el año 2013 y con todo el tema de la crisis, porque además todo esto influye, empezaron a disminuir los casos de denuncias, mientras que es un tema que, como se ha empezado a haber un repunte, otra vez han vuelto a repuntar el tema de las denuncias por tema de malos tratos. O sea, porque ante la indefensión, ya no solamente dentro del hogar, sino fuera del hogar, ya la mujer como que no sabría qué hacer. Entonces, todas estas cosas es importante que empecemos a reflexionar sobre ellas y que nos empecemos a preocupar. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales ha elaborado un informe, y lo ha entregado hace unos meses, de los que también hace un ratito se estaban poniendo algunos datos y estos, con lo cual, pues no me voy a parar. Pero sí que es un poco por lo que se le llamaba esta mesa que ahora había un problema de salud pública. Es solamente decir un poquito alguna de estas cosas, ¿no? Que decía, una de cada tres europeas entre 18 y 74 años ha sufrido violencia física sexual desde los 15 años. Total, 62 millones de personas. O sea, es decir, que cuando estamos hablando de esto, es que estamos hablando de un problema grave, que a nivel de magnitud, que a nivel de decir, que es que son muchas las personas afectadas. No es una cosa que sea puntual, que ocurra que sea una minoría. No, hay muchas mujeres, ¿no? Entonces, estamos hablando, además, a nivel europeo. Y aquí estamos destacando, por ejemplo, algunos temas de violencia de género que se han comentado hace poquito en la mesa cuando decíamos otros tipos de malos tratos completamente sistematizados en algunas culturas, como cuando hablamos del tema de la relación genital femenina, cuando estamos hablando de la selección del feto antes del nacimiento, cuando estamos hablando de todas estas cosas. O sea, estamos hablando de, no de ese tipo de violencia, estamos hablando de esta de cotidiana, de todos los días, y fijaros la magnitud que tiene. Entonces, esto sobre todo, yo creo que es para que veamos que es grave. ¿Y por qué digo que es grave? Porque cuando llegamos a la formación, aunque me vayas de un lado para otro, cuando llegamos a la formación esta de los médicos y de los residentes y demás, llegan y una de las cosas es, pero no hay muchos casos, ¿no? Número uno, dices, pues sí, entonces sacan los datos. Sigues hablando y dices, ah, pero es que solamente me vas a hablar de maltrato a las mujeres. Es que también hay otra gente maltratada, ¿eh? Los niños también son maltratados. Y también hay ancianos maltratados, porque yo en mi cupo tengo uno. Bien, vamos a ver, es que esto es otra cuestión. Entonces, hay veces que hay que poner esto encima de la mesa. Y la verdad es que yo pienso que es muy doloroso sacar estas pizas, pero hay veces que hay que sacarlas, porque si no es que seguimos en la situación que hemos tenido durante muchísimo tiempo perpetuando esa invisibilidad de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que decía Miguel Lorente en su libro aquí, el de mi marido me pega lo normal, si es que esto está completamente normalizado, ¿no? Que me gustó mucho aquello. Y ya está, ¿no? Entonces, esto es lo que seguimos teniendo, ¿no? A ver. Ay, espera, es que yo aquí me lío. A ver, a dónde me lío. Bueno, esto es lo que teníamos. Bueno, una cosa importante, por ejemplo, decía además, dice, los dos meses anteriores, no solamente es que hicimos estos grandes datos, sino decía, en los doce meses anteriores a la encuesta alrededor de trece millones de europeos han experimentado alguna forma de violencia física. O sea, trece millones de europeos en los doce meses anteriores. No estamos hablando a lo largo de toda su vida. O sea, aquí vemos el tema que es gordo, por así decirlo, ¿no? Y también en este documento se hacen una serie de propuestas que me parece importante, por lo menos, decirlas así por encima porque tienen mucho que ver con los objetivos que se plantean en este curso. Y entonces habla de considerar la violencia dentro de la pareja como un asunto público y no privado. Sabéis que ha sido el problema que venimos arrastrando durante mucho tiempo. Hasta hace muy poquitos años se consideraba un tema privado. Yo, de hecho, recuerdo todavía de las primeras atenciones que tuve a una mujer víctima de malos tratos en mi centro de salud y de esto que me dicen, no sé qué tal, y bueno, subiste a la comisaría que te dijo diciembre, me dijeron que bajara a mi casa, que me intentase arreglar con mi marido. Yo, en aquel momento, entre jovencita que era novata y ante esa situación, la verdad es que me quedé bastante bloqueada. Lo tengo que reconocer, ¿no? Entonces, esto poco a poco yo creo que también nos ha costado entenderlo los profesionales. Yo no nací sabiendo, ¿no? Y a esto voy un poco con lo siguiente, ¿no? Porque empiezan muchas cuestiones como estas, ¿no? Muchas veces empieza la gente y dice, pero es que la violencia de género es individual. Ocurre en determinadas parejas solamente. Entonces, ¿qué es? ¿Individual? ¿Es un problema de pareja? Pues estamos viendo que es un problema social. Y aquí yo voy a otra reflexión y dando con todas estas cosas que estamos diciendo. Y hace un momento que me han hecho una entrevista a los de la radio. Vamos a ver, ¿es solamente individual y solamente de pareja? ¿Qué están viendo nuestros niños y nuestras niñas en los medios de comunicación todos los días? Y no me refiero, porque además cuando muchas veces hablamos de los medios de comunicación, aunque hay muchos estudios muy buenos, pero hay veces que cuando se habla de la violencia de género en los medios de comunicación se habla de cómo tratan los medios de comunicación la violencia de género. No, yo no hablo de eso. Yo estoy hablando de qué mensajes están dando en las películas, en las novelas, en los dibujos animados, en las series de televisión, qué trato se da a la mujer. Hace dos o tres días me quedé así un poquitín dormidita y de pronto despierto, estaba la tele puesta, no sé lo que había, pero de pronto digo al protagonista de la película, decirle a la otra, tontina, y ya lo de tontina dice, cachinamar, en la que estamos todavía. Entonces, esto es lo que yo veo en los medios de comunicación. Y a mí me parece que esto es sobre lo que tenemos que reflexionar. Es decir, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Y luego después, lo que llevamos arrastrando que durante muchísimo tiempo se nos intenta decir que es violencia doméstica y no violencia de género. Y esto, pues es otra cosa sobre la que tenemos que insistir. Y de hecho todavía te encuentras algunos papeles y algunos documentos donde asimilan el concepto de violencia de género y violencia doméstica. Y es que son completamente distintos, ¿no? Entonces, importante, la violencia hay que llamarlo como se llama y no vamos a hablar con baños palientes. ¿Y por qué estamos hablando de violencia de género? Porque es reconocer la realidad del maltrato a luz a las mujeres. Cuando, volviendo a la formación esa, siguiente pregunta. También hay mujeres que pegan a hombres. O sea, es que esto es... O sea, cuando tú llegas a la formación, ¿no? Lo primero que te enfrentas es a todas esas, a todo ese cuestionamiento del grupo. Tú estás ahí frente al grupo, te voy a decir, y empieza una, dos, y esto es como repetitivo, ¿no? Entonces, hay una resistencia social a reconocer que la violencia contra las mujeres no es una cuestión biológica ni doméstica, sino que es una cuestión de género. La violencia contra las mujeres no es una violencia individual que es porque un miembro de la familia es más fuerte que otro, ¿no? Cuando a veces decimos la violencia hacia los niños, hacia los mayores, o hacia los ancianos, o hacia los dependientes. Esa no es la cuestión. Aquí hay una cuestión de que no es una cuestión de fuerza, es una cuestión de quién cree que tiene que ostentar el poder. Quién cree que tiene la autoridad de enmendarte la plana porque no me estás haciendo caso. Quién considera que tiene todas esas cuestiones atribuidas y quién considera que no las tiene atribuidas. Esta es la cuestión. Y ahí es donde se gesta todo el problema. Entonces, vemos que además la violencia de género deteriora, anula el desarrollo de las libertades y sobre todo pone en peligro los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Me parece que lo importante es ir reflexionando sobre esto. Voy a pasar el tema de las definiciones, las tenéis todos en la declaración de Beijing, las tenemos en la Ley Integral de Violencia, entonces nada, pero vamos a hablar de qué tipos de violencia hay, ¿no? Me parece importante que nos demos cuenta, por ejemplo, y tiene mucho que ver con lo que ha dicho María Ángeles, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Ya la gente empieza a ver, esto ya costaba antes, pero ya la gente empieza a ver el tema de los golpes, de los malos tratos, pero cuesta muchísimo ver otras cosas. Pero no solamente por el personal sanitario, sino que cuesta mucho trabajo por las propias mujeres, ¿no? A modo de ejemplo, una mujer de unos 60 años me empieza a contar un día una situación que cuando yo empiezo a escuchar el trato que le tiene el marido no llegué a pronunciar en ningún momento malos tratos, de verdad, os lo aseguro, pero empecé a decir, mire, pero es que el trato que le da su marido me quedé ahí, ¿qué quiere usted decir? ¿Que mi marido me maltrata? A mí mi marido no me ha puesto la mano, encima jamás. Digo, no, no, vamos a ver, pero entonces hice la siguiente pregunta, ¿ha dado su marido alguna vez un golpe a una puerta? La mujer se quedó lívida, dice, las tiene todas destrozadas. Entonces, ya cuando la mujer vio la pregunta dijo, aquí algo está pasando, esto no es lo que yo pensaba, lo primero fue una a la defensiva. ¿Por qué está esto a la defensiva? Y esto también tiene que ver con algunos comportamientos del personal sanitario muchas veces y demás. ¿Por qué está a la defensiva? ¿Qué mandatos de género tenemos las mujeres en relación a la familia? Esto es otra cosa a la que también tenemos que pensar, ¿a quién nos han atribuido históricamente la armonía del hogar familiar? Casi lo estoy diciendo literalmente, o sea, que la mujer, como me decían a mí cuando era chica, a ver si consigo acordarme, dice que un buen gobierno de una casa con la mujer, si la mujer lleva un buen gobierno de la casa ya la familia funciona perfectamente. Con lo cual, esto empezó en familia, si la casa no funciona bien, ya me he caído con todo el equipo, qué mal lo estoy haciendo. Entonces, es además donde se sustenta todo el tema de la violencia, lo haces mal, no tengo la comida a mi hora, o no haces las cosas como yo quiero, me has contestado, etcétera, etcétera, vamos a ver. Entonces, esto es lo que ocurre. Entonces, hay una gran dificultad, cómo en ese contexto en el que nos han socializado las mujeres van a ser capaces de reconocer su propia violencia. Esto es muy complejo, ¿no? Con lo cual, este es un trabajo importante en el que tenemos que pensar, pero yo es que pienso que también tenemos que pensar nosotros, porque yo lanzo la pregunta a la sala. Yo no sé si todos aquí estáis sabiéndolo y esto os llegó el primer día, pero a mí esto me ha costado una evolución y si yo me veo hace 30 años, yo no pensaba ni tenía las ideas tan claritas como las tengo ahora, yo hace 30 años tenía aquí bastante más enmarañado el asunto que la que la tengo ahora, con lo cual, esto es tan fundamental como que hay que intentar clarificar y desenmarañar esto, empezando por nosotros mismos. a ver, entonces, bueno, vamos a dejarnos esto, vemos la violencia de género, importante, cuando estamos hablando, vamos a pasar la siguiente mejor, aquí, cuando estamos, no, ahí, ¿cómo voy hacia atrás? Ahí me falta una cosa, la de media, es que falta, ahí falta una letra, bueno, da igual, es que veo que hay una cosa que no se ve, pero bueno, no sé qué habrá pasado con el venta, bueno, lo primero, pues es que nos tenemos que dar cuenta de la diferencia que hay cuando hablamos de violencia de género o de violencia doméstica, la violencia doméstica se ejerce en el ámbito del hogar por personas que pueden ser más fuertes que otras, cuando hablamos de violencia de género es simple y llanamente por el hecho de ser mujer, porque hay personas, y en este caso, por ejemplo, pues hablamos, hay hombres que consideran que están por encima y que además que tienen que hacer valer esa preeminencia que tienen como hombres y entonces eso es la violencia de género que es la que se ejerce sobre las mujeres y esto hay que dejarlo muy clarito, ¿por qué creo que hay que dejarlo muy clarito? A mí me ha pasado con formación de los médicos residentes empezar a hablar de todas estas cosas y entre otras cuestiones, por ejemplo, se plantean por qué es lo que la sociedad no deja de bombardear e incluso pues mujeres que dicen es que yo veo normal que una empresa no contrate a una mujer si está embarazada porque es que entonces resulta que tiene que pagar que si la baja que si no la baja o sea, todavía y esto no me ha pasado hace muchos, estoy hablando que esto me ha pasado hace un par de años o sea, no estoy hablando esto no es de lo de hace 30 años esto es de muy actual, muy actual, estoy hablando de gente que ahora mismo tiene 26, 27, 28 años o 25 y que están haciendo su residencia como médicos de familia entonces todo esto ¿por qué es? hay una cuestión social importante ¿no? entonces yo creo que es ahí hacia donde tenemos que ir atacando ¿no? entonces importante yo creo que tenemos que cuestionarlo yo creo que todo esto tiene que venir para podernos clarificar porque nosotros mismos nos cuestionemos algunas cosas ¿creemos que la violencia de género es un incidente aislado? ¿ocurre aisladamente una vez o es una cosa que ocurre de una manera más asidua ¿no? y que hay aquí además me gusta muchísimo por ejemplo y yo os recomiendo si alguien no lo ha leído que busque cualquier documento de Luis Bonino a mí me encanta ¿no? cuando Luis Bonino habla además de las microviolencias y de los micromachismos ¿no? porque claro es lo que vamos a lo de siempre vemos lo gordo los golpes y tal y eso de que se limpia a mí no me importa que la casa esté más sucia van manchando constantemente van todo este tipo de actitudes a veces en algunas familias como a veces hay una actitud casi casi pensada de sobrecargar a una mujer de trabajo de cargas familiares de hijos con lo cual es que te agota te agota y no estás para otras cosas o sea es un agotamiento constante ¿no? ¿qué pasa con todas esas cosas? yo creo que esto hay que pensarlo entonces luego después hay muchos muchos mitos y una de las cosas que muchas veces se intenta dar explicación que si es un problema de consumo de alcohol o un problema de consumo de drogas y tal para explicar el tema de la violencia y es verdad que muchas veces cuando además hay un problema de consumo de alcohol o de consumo de drogas puede verse agravada la situación pero vamos a ver yo recuerdo la frase de un señor ¿no? que cuando llegaba a la casa tenía problemas obligaba a la mujer a tener relaciones sexuales la otra se enfadaba y le decía es que no sé que eres un borracho y tal y el otro le contestaba muy así dice sí, sí pero a mí esto mañana se me pasa y dice pero a ti te va a durar nueve meses o sea que estaba pensando en el tema del embarazo del parto etcétera etcétera esta mujer llegó a tener diez hijos vamos a ver de qué estamos hablando entonces las cosas es un poco a lo que vamos a ir entonces ¿qué causas explican la violencia de género? vemos que son mecanismos que sitúan a la mujer en una posición de subordinación respecto de los hombres producido a menudo en la familia que se tolera y apenas se denuncia este problema y a mí aquí hay otra cosa que me gustaría reflexionar y aunque vaya yo esto así a salto de mata a mí también otra cosa que me dicen muchas veces pero ¿qué pasa con la gente joven? y a mí me preocupa mucho ahora frase de una chica de 17 años que me empieza a contar la última pelea con el novio y empieza a decirme cosas y yo digo hombre es que eso realmente no es muy buen trato pues eso es lo que esperas para siempre y tal primera pero no pero la gente cambia y tú dices perdón claro luego después coges y dices ¿qué hemos visto todos por ejemplo en el cine incluida yo y mis hijas? la bella y la bestia tú estás con una bestia y se convierte en príncipe ¿cuántas veces no nos han dicho eso? desde que éramos un poco que casi no sabíamos ni hablar entonces de alguna forma es una visión donde el chico va a cambiar y esto me lo han dicho más de una chica más de dos pero la gente cambia yo le puedo hacer cambiar entonces a las mujeres con el tema del mito del amor romántico etcétera etcétera de alguna forma se nos ha creado ese imaginario de que nosotros con nuestro amor podemos hacer cambiar a cualquiera el beso de la ronda entonces estas cosas son las que creo que nos tienen que preocupar ¿cuántas películas no vemos? ¿cómo? el chico es un capullo durante toda la película durante una hora y media de película y al final se casan y dices si, comieron perdices es lo que te quieren deja ver y unas narices eso no te echan la continuación de la película efectivamente bueno todas estas cosas vosotros ya sabéis los tipos de malos tratos y demás y algunas vinculaciones así es que ahí vamos a dejarlo esto que es un poco lo que ha dicho hace un momento mi compañera María Ángeles es lo que yo creo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de prevención por ejemplo nosotros cuando trabajamos el tema de la formación el tema de que solo se ve lo que se busca y solo se busca lo que se tiene en mente si yo no tengo en mente o no tengo claro determinado discurso yo no puedo trabajar ni hacer ver determinadas cosas por lo cual primero tengo que empezar por eso no soy capaz de ver o de tener un espíritu crítico hacia lo que pasa por lo cual esto es fundamental entonces hay que trabajar todas estas cosas a mi me parece que se están intentando hacer algunas cosas a mi me ha gustado yo hace ya digo que hace un par de años ah aquí está aquí hace un par de años que no que no estoy trabajando en atención primaria pero a mi esta mañana cuando han dicho que desde el servicio andaluz de salud que se habían incrementado los partes de lesiones y demás pues la verdad que es una cosa de la que me alegro porque es una cosa que cuesta mucho porque además a todo esto hay que añadir siguiente pregunta en los cursos y si la mujer no quiere denunciar que hago y que pasa como estoy protegido legalmente todo este miedo que hay y luego después y las falsas denuncias bueno entonces todas estas cosas es trabajar 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 bueno entonces yo creo que de alguna forma a lo mejor hay cosas que han ido calando y se han conseguido cosas poco a poco entonces a mi me gustaría aquí pasar un poquito sobre esto rápidamente es decir lo primero que tenemos es que ver que para empezar nos falta formación en este tema tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado o sea yo creo que muchas veces tenemos formación el caso es que tú miras los planes de estudios y parece que tenemos muchas asignaturas que hay tema de género y todas estas cosas igual a lo que se refiere a nosotros pero luego después tú no ves que haya como esta claridad que a lo mejor tenemos que tener que haya este análisis crítico entonces aquí yo creo que es una de las dos que para empezar tenemos que pensar nosotros que lo que estamos haciendo que formación e información damos luego después otra cosa fundamental que tenemos que ver es todo esto tenemos que hay unos patrones de conductas socioculturales que tenemos un modelo de sociedad que fomenta y tolera normas valores y principios que están perpetuando una posición de inferioridad de las mujeres y que hay una persistencia social en la adjudicación de roles diferenciados en función del sexo todo esto va alimentando la raíz última de la violencia de género un ejemplo que yo pongo muchas veces en clase también y tiene que ver también mucho con todas estas cosas es en general los hombres cuando están además viendo cualquier programa de la tele cualquier película y todas esas cosas realmente salen muy bien parados o sea cualquier hombre cualquier imagen el modelo que ellos tienen puede ser fácilmente alcanzable por cualquiera de los hombres o sea y yo puedo decir desde Dani Delito y con qué mujeres sabe de partener en las películas esas ya no las podemos alcanzar nosotras vamos a ver yo diría que casi cualquiera de los que está aquí puede decir que es más guapo que Dani Delito con lo cual es que la autoestima de los hombres está muy por encima ¿no? pero yo es que no me puedo parecer a las que salen en la tele perdón y ya mi autoestima empieza a sufrir por otro lado esto pensar que son los que nuestros adolescentes y nuestros chicos y chicas están viendo todos los días y luego decimos es que las chicas me decían en un colegio hace unos meses que estuve dando una charlita de estas y demás y me decía el director y además es que hay un problema y las chicas son las que se pelean con un chico y hacen no sé qué no sé cuántos bueno es que a lo mejor me tengo que preguntar qué mensajes estamos dando por otro lado y qué autoestima tienen estas chicas a mí esto me preocupa ¿no? ahí le tenemos que dar un poco la vuelta entonces son así un poco un cúmulo de reflexiones que yo diría entonces vemos que en la actualidad tenemos una serie de obstáculos a los que se pueden se enfrentan las mujeres para poder avanzar en igualdad real y efectiva y que están relacionados con los roles establecidos por determinados estereotipos que las sitúan en una posición de inferioridad sumisión o subiditación a los varones bueno pues tenemos estas cosas ¿no? bueno entonces vemos que la violencia de género es la manifestación extrema de esta desigualdad cuando hablamos de violencia de género no podemos sustraernos al tema de decir es que estamos en una situación de desigualdad y me voy a parar otro poquito ahí Ana tú me dices cuando quieras que corte yo corto y ya está porque yo le he dicho porque yo creo que casi he dicho todo y da igual hay cosas que están en los papeles y no las voy a explicar pero voy a decir otra cosa con esto manifestación extrema de desigualdad hay gente y me ha pasado en la universidad profesores y compañeros nuestros y me voy a decir nombres ni nada por el estilo pero que todavía dicen no, no pero yo es que no lo entiendo mira yo ya desigualdad no que se dejen las mujeres de historias porque es que estamos que tal y que cual entonces tú dices no mira pero ¿cómo va a ser? si ya hoy las mujeres tienen todas las oportunidades no, no es que vamos a ver hay unas oportunidades que te las pueden dar las leyes como decía Paloma hace un ratito pero es que están las oportunidades y de aquí nos cuesta todavía cambiar mucho y no tenemos una sociedad que nos favorezca que nos facilite que nos posibilite y tenemos un montón de niños y tenemos un montón de adolescentes que están recibiendo unos mensajes completamente distintos pensar yo a veces invito a mis alumnos y a mis alumnas a que vean durante un rato durante una tarde completa la televisión pero con análisis crítico no así con lápiz y papel entonces esto es lo que creo que habría que hacer y bueno lo desconoco porque me he pasado bueno yo es verdad perdonad que he sido un poco anárquica pero es que a mí esto es que yo quería soltar un poco algunas cosas de estas defensivas perdonadme aplausos 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 aplausos